Bienvenidos, Evita siempre nos dijo nunca te olvides de lo que un falso profeta gorila solo te puede dar esa angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. El país nuevamente atacado, nuevamente atacado por los gorilas, y entonces pensamos, los peronistas revolucionarios comprometidos tenemos la obligación de darnos una mano política y electoral en el futuro. Tenemos que aclarar que ni el demente de Macri, ni el psicopata de Milley, ni el proceso obviante de los discursos con muchos contrasentidos de algunos dirigentes de este lado, y el hemisférico, que por España tampoco, representa soluciones por medio de un laburo o de abrir fábrica, solo se les debe hablar de dos dólares, las inversiones, la deuda externa y la mala en balde, y de afanar el futuro de ese pibe, hijo tuyo, bonito tuyo, de rematar el Estado Nacional, que somos vos y yo, y toda esta mezcla de argentinos, locales, importados, el paraguayo de otra cuadra, el boliviano de la verdurería, todos somos lo que se pueda. Y le garantizo que acá nadie sobra. Yo recuerdo que el 15 de marzo de 2022, Carlos Maiconiano asumía la presidencia del Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea, pero recuerden que era miembro pleno como economista en jefe, desde agosto de 1977, bajo las órdenes técnicas de Don Domingo Félix Cavallo, bajo las órdenes políticas del Consejo Alfredo Martínez de Hoz, como director de deuda externa en el Banco Central. Este es un criminal de la humanidad que también debería estar en cana por infame traición a la patria. Este, yo, pasarles un aviso, me mandó la querida compañera de Matanza, Sol Barrera, que es una responsable de prensa, una persona realmente que da gusto por el nivel de síntesis que tiene, evidentemente le abrazó la profesión muy bien. Y dice, bueno, la información sobre paritarias en la Matanza, que celebraron, se abrió la paritaria de 2023 para poder acompañar el bolsillo de los trabajadores municipales. Matanza celebró la paritaria de marzo a marzo, por tanto reabrieron la paritaria que ya estaba concertada, ya estaba vencida, la de 2023, y ahí lleva un ajuste retroactivo a aquel marzo de 2023, de gran ascenso, bueno, porque estos meses de febrero y enero, dice Sol, hubo un gran ascenso de inflación y ahora, en marzo, abren de vuelta la paritaria del intendente, para poder reajustar de vuelta a la familia municipal, los trabajadores municipales, un alivio para poder moverse con mejor tranquilidad, poder viajar, porque mucha gente acá viaja capaz que dos sesiones, capaz que exceden los 3 kilómetros, capaz que viajan 10, 11, 10, 9 kilómetros, el viaje solamente va a ser una moneda. En resumen, hasta el elevado auténtico de la inflación de los últimos meses, en la matanza del intendente Fernando Espinosa, reabrió, mi compañero reabrió, las paritarias de 2023 y se adelantó un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce el compañero Daniel Troncoso, donde otorgó un aumento del 32.5%, aumento del 32.5% más, una suma fija de 40.000 pesos, con el fin de continuar cuidando a las familias municipales, los trabajadores municipales. El aumento salarial busca proteger y respaldar a los trabajadores durante el mes de marzo, y se convocará a una nueva paritaria para acordar un nuevo aumento, ¿no?, para que la gente por lo menos pueda comer. En mi caso, realmente vivimos muy juntos, ¿no?, porque si bien vivo solo, tengo dos mascotas y bueno, y si no, se arranca arriba, amigo, con un alquiler y un dos ambiente muy modesto, pero es imposible, es imposible. A veces, llegar a fin de mes, ¿no? Así que, tesoro Barrios, gracias por la novedad. Me gustaría un día poder charlar un poco más el tema con algún funcionario, si fuera posible Fernando, si sería ideal, o hacer también algún zoom en conjunto con el dirigente sindical también, porque hay un tema que me preocupó siempre en los trabajadores de Matanza, bueno, yo pertenezco a la planta, y me preocupó mucho la ilusión que hace, finalmente el dirigente sindical sobre el tema del convenio colectivo de trabajo. Y la única forma que nos regula el beneficio del empleador y del trabajador, el beneficio del empleador, repito así su rayo, entre apóstrofe, en beneficio del empleador y obviamente del trabajador, es fijar un montón de capítulos que tiene el convenio colectivo de trabajo en materia de un montón de ítems o de aspectos que hacen a la relación laboral, a la relación sana. Decía, miren, recién recordaba a un compañero de ahí, de la Matanza también, Rolón, que es un psicólogo muy famoso porque hacía un programa con el querido Alejandro Dolina, y Rolón recordaba que el Papa solía caminar por una avenida, cuando se quedaba sin trabajo, trabajaba en la construcción, se agarraba una avenida, supongo que sería, puede ser alguna avenida, no sé si sería la avenida Luro de ahí de La Ferrere, o de Luro de La Ferrere, o tal vez, supongo también que sería alguna otra avenida, puede ser también acá, Don Juan Manuel de Rosas, pasando la rotonda de acá, de San Justo, puede ser, puede ser también la avenida Moscú, ni puede ser la... Pero él decía que agarraba una avenida, se bajaba del colectivo donde iniciaba la avenida, y se la caminaba hasta el final. O sea, digo, supongo que sería esta, y eso le llevaba todo el día, después volvía por la otra vereda, y en cada hora que encontraba en el camino, preguntaba si había trabajo. Y a veces llegaba contento, porque había conseguido trabajo, y a veces no, y entonces decía Rolón que se acercaba a la mamá, y le decía, amorocho, tómate un mate, sentate, dejá de pensar en el laburo, y disfrutá de un matecito, que te va a ser bien. Y entonces, evocando esta historia, decía Rolón, el licenciado Rolón, que compañero, y aparte, vecino también nuestro de la matanza, decía que hay dos cuestiones que al ser humano lo hace feliz, lo hace una persona sana. Una persona sana, cuando tiene un trabajo que quiere, que el adopctor quiere, que tiene cariño al trabajo, y no tiene un continente afectivo, una relación de amor con sus hijos, con su pareja, con sus amigos, con sus hermanos, ese tipo es sano, tiene un trabajo, que lo hace feliz, y una pareja, una relación afectiva, con sus seres más queridos, que también lo hacen feliz. Y entonces, se trata de una persona sana, repito, la persona sana es feliz, cuando tiene un buen trabajo, un trabajo equilibrado, digamos, que nos dé a los saltos, que esté viendo que lo raten, y compañía, y cuando tiene realmente, un marco afectivo feliz. Entonces, una persona sana, que no va a tener ninguna dolencia, de la que habitualmente vemos, que termina, termina traccionando con clonazepam, el día a día, para ver hasta donde llega. Bueno, eso también tiene que ver, con un buen convenio colectivo de trabajo, que supongo que a esta altura, del campeonato, sería interesante, que lo charlaran, lo podríamos visualizar, publicar, porque, Matanzas se trata de la quinta provincia del país, en tamaño, como distrito político en habitantes, en tamaño, en kilómetros cuadrados, son 522 kilómetros cuadrados, yo siempre dije, en la conducción política, cuando la medición, la medición, la geograficación, en términos de territorialidad, o territorialización, que parece medio, parece un trabalengua, pero cuando, tenemos que armar el territorio, donde vamos a desplegar el proceso político, previo, siempre a una campaña electoral, entonces, pedimos el territorio humano, entonces, por refresco, siempre me dice el territorio, la geograficación, tiene 21.000 cuadras, 5.732 manzanas, y, si hiciéramos circuitos, dos circuitos, sin menos cuadrícula, de nueve manzanas, cada una, donde cohabitan 350 familias, 1.700 electores, electores, gente que va a votar, tendríamos unas 550 porciones, de esas cuadrículas, 552 porciones, con el 40%, está movilizando 29.000 militantes, pero, el 4 de junio del 43, al 17 de octubre del 45, en realidad, la medición, la hace el 27 de septiembre, había formado 100.000 predicadores, 100.000 predicadores, y se le había dado la mano, porque cuando, nos juntó, los llamó, los convocó, para hacer una, un plenario, ahí en la calle, los plenarios, se hacen siempre afuera, en la vereda, porque la política, es un evento público, no es el amor, que se hace en la intimidad, sino, es el afecto, que se hace en la publicidad, en lo público, cuando habla de publicidad, no es propaganda, sino en lo público, por algo de publicidad, lo otro es la intimidad, entre el público, entonces, los plenarios, se hacen en la calle, en la vereda, bueno, pero, en ese momento, pudo reunir, 376.000, de los 100.000, se le fue la manita, y formó uno más, eran 376.000, frente a lo que hoy es el INDEC, es decir, en ese momento, funcionaba allí, en Alcina y Diagonal Sur, la Secretaría de Trabajo y Previsión, así eran las cosas, sí señor, y entonces, todo eso se cayó, y el 24 de marzo del 76, tuvimos un nuevo proyecto, de muerte, no de unidad, y escuchemos entonces, el audio de Alfredo, de Alfredo Martínez, yo por favor. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales, a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias, con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios, a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones, y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias, y la aplicación de un programa arancelario, de reducción gradual, sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés, y la aplicación de la reforma financiera, que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres, y la eliminación del control, que afectaba la posibilidad de la colaboración, de la construcción privada, para contribuir a eliminar la escasez de viviendas, producidas por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas, de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios, y las protecciones excesivas, para ciertos sectores, privilegiados de la economía, que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios, sobre las bases de los salarios, establecidos como mínimos, por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras, bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional, como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de toda la tecnología, en un marco que promueva, y no obstaculice, este movimiento fundamental, para la modernización de nuestra economía, de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Estaba escuchando a este gorila, el que todavía debe estar disfrutando, porque se sigue cumpliendo. Ningún gobierno, después del 24 de marzo del 76, cuando escaló esta bestia, escaló esto, para eso mató, más de 100 mil compañeros desaparecidos, 2.170.000 que se fueron al exterior. Por eso, también, Marta, vamos a hacer un poco de historia, un poquito más concreta, porque el 1 de julio, se cumplen 50 años de la desaparición física de Juan Domingo Perón. 50 años. Y de aquella época, eran como 24.470.000. Y hoy somos 44.000, o sea que, del 1 de julio del 74 para acá, existen cerca de 20 millones de personas que no conocieron a Perón. Pero bueno, esto lo vamos a tratar en profundidad, el día martes que viene, en nuestro programa, que es el Justicia de Unión Peronista, de 15 a 17 horas. Así que, quería decirles que hay una continuidad histórica, que nadie interrumpió. Y para eso, te pido, Carlos, queridos y mares, podés pasar el audio de Juan Gravol para probar esto, comprobar esto. Pero te van a decir, ¿el ajuste no era la casta, en lugar de los jubilados? Y sí, nosotros el ajuste se lo estamos haciendo para ver la casta. Javier, explícame cuáles son los privilegios que pierde la casta, porque yo no veo ninguno. En todo el decreto de necesidad y urgencia, cada uno de los artículos tiene el nombre y apellido de una corporación, de un multimillonario, puedo ir una por una. Artículo 5, 7 y 9, derogación de ley de abastecimiento, ley de góndolas, observatorio de precios. Arcor, Cotto, Molinos, La Anónima, Enervaes, Unilever, Procter & Gamble, lo escribieron ellos. Todos los supermercadistas y empresas de consumo masivo se benefician ahí. Podemos ir con la derogación de la exclusividad del Banco Nación para recibir depósitos judiciales, y se los estás mandando a los bancos privados, artículo 13 y 14, las patronales, la destrucción de los derechos laborales, artículos 53 al 97, que están suspendidos por la Cámara del Trabajo, por suerte, y por el buen trabajo de los abogados, de las organizaciones sindicales. Las ventajas a Mercado Libre, a Mercado Pago, tu amigo Galperin, son directamente bochornosas. La posibilidad de los capitales extranjeros, chinos, rusos, norteamericanos, ingleses, no importa, de comprar millones de hectáreas de tierra nacional, con la derogación de la ley de dominio nacional sobre las tierras rurales, la derogación del régimen de azúcar para favorecer a la familia Blackier, la empresa de la Edesma, artículo 156, ¿cuál es el interés de casta que estás tocando ahí? La destrucción de la regulación de los alquileres, en contra de los inquilinos. No veo ningún interés de casta que se esté tocando ahí tampoco. Hasta permitís que las prepagas de un montón de personas de clase media que te votaron se puedan aumentar sin absolutamente ninguna consulta previa, de manera leonina, jugando con la salud de la gente. Un artículo antes de lo que es la ley de medicamentos a favor de los laboratorios, los vagos, ruedas, etcétera, la derogás e impedís la producción nacional pública de medicamentos que se utilizan en los hospitales públicos. Bueno, la posibilidad de que un solo profesional farmacéutico cubra varias farmacias, será para Pharmacity, artículo 320, es decir, un solo tipo firmando en varias farmacias como para sacarle el laburo a los farmacéuticos también, una cosa muy extraña. La desregulación del servicio de internet satelital, destruir, ARSAT, la industria nacional satelital, para favorecer a tu amigo Elon Musk y a DirecTV. Las de comunicación audiovisual, bueno, ya sabemos, todos los grupos de medios que, aunque cada tanto tienen algún chisporroteo, porque no dicen lo que vos querés textualmente, están apoyando cosas que, si lo hubiese hecho otro, sería un escándalo nacional. Lo de las empresas, las sociedades de fútbol, para destruir a los clubes. ¿Quién te dedicaste a estar tocando ahí? Y además que necesidad de urgencia ahí, ¿no? Y después, todas las leyes, por ejemplo, destruir el sistema de información abierta a la comunidad sobre actividades mineras. O sea, la gente no se puede informar, que es una de las condiciones del libre mercado, de la libre competencia, el acceso a la información. No se puede informar lo que es Exxon, Chevron, Accionergy, Litium, Pampanergia, Tecpetrol. Tecpetrol le pusiste en YPF a un hombre de Roca, de Techin, que es bastante casta, ¿no? Porque se han beneficiado siempre la obra pública. Bueno, en definitiva, no hay un solo artículo del DNU, la ley ya fue, pero no hay, y tampoco había, ¿no? Que, no sé, bajen los sueldos a los funcionarios, o le cobran los impuestos que no pagan los jueces. O alguien que viva de la tuya, como decís vos, y dices, ni un solo, es todo contra la gente. Entonces, no engañes al pueblo. Acá no hay una pelea contra la casta. Acá hay una definición de darle todo el poder, el dinero, y la riqueza a los que para vos son los héroes, que es el 1% más rico, que son los grandes empresarios, y en perjuicio del 99% restante. Bueno, como decía Juancito Graboitz, este, es la política de Martínez Dios, como quieras llamarla, jornada, pintada de, de Verde y Naran, lo que vos quieras, pero es la política, esos 12 puntos que escuchaste antes de Martínez Dios, es lo que se están llevando a cabo ahora. Pero no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, es una continuidad histórica, ¿sí? Decía también acá el compañero Cristian de Prensa, también de Vero Magario y de Fernando, nos pasa una historia muy interesante donde nos anunciaron, pasaron esa noticia de que la defensora del pueblo de la ciudad pidió que la desregulación califaria sea acorde a las economías familiares. Es como que esta señora vendrá una peronista estudiosa y recordó el artículo 37 de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949 y dijo, che, pasamos por la protección económica de la familia como decía la Constitución que sancionó el gobierno de Perón. Uno de los artículos decía el derecho del Estado, el Estado, la obligación del Estado de la protección económica de la familia. Y entonces pidió que la regulación tarifaria se acorde a las economías familiares. La defensora del pueblo es el editorial del querido Cristian, el compañero, la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muñoz, participó de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía de la Nación que determinará los criterios por los cuales un hogar recibirá o no subsidios parciales o totales a los servicios de gas y luz. Atente al piojo, ¿no? ¿Va? También hasta poniéndole el cacabal al gas, ¿no? Ya vuelven a subsidios. Y su intervención remarcó que el acceso a la fuente de energía de agua potable, cloacas, hace al ejercicio de los derechos humanos porque es un bien social común, compañero. El territorio nacional argentino, que más llaman Estado Nacional, Estado Nacional somos todos, territorio más sociedad, eso es el Estado Nacional. Y después tenés un boludo que forma parte del gobierno. Pero elegimos cada cuatro años para administrar esa sociedad y ese territorio. Pero el bien social común y capital fijo del territorio nacional forman parte del Estado Nacional que somos todos. Y los propietarios de ese capital fijo, de ese bruto acumulado nacional que tiene de todo, y entre otras cosas, mirá, se me ocurre petróleo para 200 años, gas para 200 años, mirá qué casualidad. Y eso es de todo. No es de la provincia de Neuquén o de Chubut. También ahí hay otro quilombo más que resolver para que estos muchachos no crean en Neuquén y ya se piensan que viven en Dubái, no en Neuquén. Y de Chubut ponele a Arabia Saudita, más o menos. En su intervención, esta doctora, la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muñoz, en su intervención remarcó que el acceso a la fuente de energía a agua potable y toacas como te decía recién, hacen el ejercicio de los derechos humanos. Son servicios públicos esenciales para la condición humana, cuyo acceso en condiciones adecuadas y suficientes resulta imprescindible para el desarrollo de la vida. Nuestra función y misión como defensoría es la de proteger, promover y defender los derechos de las personas, en este caso de los usuarios, en relación al contexto energético general y la situación de los ingresos en particular. Muñoz dijo además la República Argentina y la región del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, en particular transita desde hace décadas una profunda crisis energética y un descalabro regulatorio y tarifario, cobran cualquier cosa y el servicio de cuarta. Yo voy a la luz a la casa de mi hermano y no tienen más de 170 huachas, quemaron una plaqueta de heladera y el aire cohesionado tiene apagón con pleno calor porque no puede porque no funciona. Esa situación se pretende comenzar a resolver con el coblazo y el descalabro de las economías familiares generando una fuerte devaluación, una altísima inflación combinada con salarios y jubilaciones a la baja. Como decía recién, el compañero Espinosa con Troncoso firmaron por el 32 y pico de argumentos. Honestamente creo que hay que discutir el sueldo convenio sobre el cual se discute la paritaria. Pero si el sueldo convenio de referencia por ahí el intendente y su economía sus finanzas dicen que esto es lo máximo es una exageración lo que estoy dando. Y para el trabajo es poco de alguna manera modesta pero no estoy defendiendo ni el trabajador estoy planteando la vida social común que es la Matanza que es el territorio que cohabitamos todos. Pero creo que hay que sentarse en algún momento a discutir política de Estado en la Matanza porque es un Estado enorme y hay que discutir política de Estado y con los vecinos con los hijos con nuestros hijos con los amigos de nuestros hijos y viendo cuáles son las prioridades en cada etapa de la vida que la gente ve como necesidad. Cuáles son las prioridades no la bolsa de fideos que da que existe perfectamente bien la Secretaría de Desarrollo sino la demanda política que se vive se descubre viviendo dentro de la situación de la gente escuchando a la gente no solo escuchando lo que dice sino percibiendo lo que siente y eso en eso los compañeros que conducen tienen bastante experiencia tienen bastante cercanía en el mismo sentido viendo algunas cifras está la defensora de la Ciudad de Buenos Aires sobre el incremento tarifario que se plantea tenemos algunas estimaciones de consumo con el nuevo cuadro tarifario tomando como base de sur cabe destacar que la resolución que actualizó el precio estacional de la energía les quitó todos los subsidios a los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación son bestas no son seres humanos acá humanidad y humanización no hay nada pero también nos acostumbramos en otros gobiernos del campo nacional y popular a que la obra pública es la prioridad y me parece que la obra humana y una vez por todas tenemos que empezar a pensar que es la prioridad la obra humana la obra pública es sobre la cual después caminará la obra humana una vez que la obra humana esté terminada que sepamos que no tenemos de nutrición que los chicos de estos 9 millones y pico se alimentan bien que no van a ser zombies futuros como algunos alegremente dicen no amigo antes de los 40 años alguno tiene alguna complicación de salud y se muere por proceso de nutrición antes de los 40 la estimación histórica 6 de cada 10 antes de los 40 y después de los 40 algunos llegan de cada 10 llegan llegan 2 o 3 o 4 a los 60 y entre los 2 y los 17 el 25% se van de este mundo por denuncio por denuncio y en el año hoy 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 2024 se mueren 1700 chicos por año por denuncio esa biostadística la secretaria de salud se hace la boluda la ministra de salud también los ministros de salud se hace todo la boluda pero esto es la realidad si vos lo promedias te va más de 100 chicos por día cortate más menos pero es así ¿sí? ok entonces esto es fundamental cabe destacar decía esta señora que la resolución que actualizó el precio estacional de la energía le quitó todos los subsidios a los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación a partir de este mes el costo de la energía se elevará a un 194% en estos establecimientos educación y salud públicos ¿no? y dijo y añadió además se producirán fuertes subas en los usuarios comerciales según cálculos no oficiales un pequeño comercio que consume alrededor de 212 kW pasará de pagar una boleta mensual de 8100 a 39500 de 8100 a 39500 un pequeño aumento para el concesionario que vende pacho y coca cola en el club un pequeño aumento del descomunal del 5000% al concesionario que vende un pacho y una coca en el bufet del club de concesionario del bufet el desuso concesionario se distribuye energía eléctrica vaya a saber por qué le da este aumento porque son buenos lindos tienen buen aspecto buen aliento pero por destruir energía eléctrica con un medio que no es tuyo al cual no le ponen nada no invierten nada de nada de nada por garantizar que todo sucio de Estado todo sucio de Estado el transporte mayorista que el transportador que va de la productora de energía eléctrica cantar con los distribuidores de Novia del Sur es otro cuento chino si no por subir los costos de producción más el impacto de la lluvia el viento sonda y no sé qué no sabes lo que te da no te da nada estos tipos no invirtieron nunca un pedo nada 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 es un coso esto es la privatización de los servicios públicos como dice mi chica es un coso que no se entiende es un coso no es una coso ni siquiera tiene identidad es un coso por qué no puede estar en manos del Estado el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dijo señores las empresas constructoras van a cerrar todas por qué porque se terminó la obra pública con mi ley ah mirá vos pero no son empresas privadas y que viven de la obra pública del Estado entonces para qué carajo tiene un intermediario para que ponga maldose una vereda o levante no sé qué si no pueden hacer empleados provinciales nacionales o municipal no entiendo por qué tenemos ese apego liberal liberal berreta no del compadrito del guapo compadrito del malevo sino del maula que anda arriba del carro y parecemos maula liberales la verdad que no se entiende no se entiende por qué en el conurbano profundo donde el barro se subleva porque pateamos el barro a veces todavía tenemos el tupe de privatizar la obra pública que no es hacer la plataforma de lanzamiento de satélites al espacio sino cambiar la balanza de una vereda reparar una vereda me parece que me parece que la liberación el libertinaje llegó lejos libertinaje digo en el sentido no que son libertinos sino liberalismo una concepción liberal de tercerizarse no está privatizado el servicio este el otro sino está tercerizado van a saber qué significa porque el tipo no le paga dos magos con veinte terminan de hacer una obra y los raja la mierda sin pagarle nada no trabajan no trabajan bajo ninguna norma de higiene y seguridad y entonces eso no es no es lo correcto hay que centrarse a discutir políticas a ver a ver si podemos llegar al sueño dorado como tuvo Perón de tener industrias municipales y volver a tener un frigorífico como yo conocí cuando llegué a Matanza la primera vez que en la asamblea de Arieta había un frigorífico municipal hay un buen un buen laboratorio de bromatología no digo que que se haya perdido todo pero digo aquel frigorífico municipal y daba daba otra asociación había laburo había una escuela fábrica hay una par y media también donde formaban gente para la hacienda en Santa Rosa este sobreestantes chicos que ya entran a los trece años en la carrera técnica hidrúrgica porque no hacían acero hidrúrgica no metalúrgica entonces una cosa bonita muy interesante por eso sentarse a discutir de vueltas políticas a ver qué onda según el caducero no oficial y un pequeño comercio como dije va a pagar de 8.100 a 39.500 una suba de 389% yo digo que también un 410% le cabe bien un comercio grande que consuma entre 1.900 kilowatts pasará de pagar un promedio de 150.000 pesos a unos 590.000 pesos mensuales una suba de 293% para finalizar la defensora evocó una frase del sumo del sumo pontífice el papa francisco nuestro papa compañero francisco pedimos decía francisco este repitió pedimos que cualquier decisión que se tome tenga especialmente en cuenta la necesidad de construir a la paz social como recuerda el papa francisco la paz social es trabajosa artesanal integral a los diferentes a los diferentes es mucho más difícil y lento aunque es la garantía de una paz real y sólida y duradera esa paz social que es responsabilidad de todos nosotros pero primero del propio estado y la responsabilidad saben como se llama justicia social justicia social y fíjense que desde el 24 marzo 66 acá los muchachos no pararon escuchemos a Carlos por favor a mi se me ocurrió llamar a esto que estamos tratando el proyecto 4M Martínez Dios Menem Macri Millet un denominador común todos propiciaron lo mismo cual era el lema de Martínez Dios y la dictadura achicar el estado es agrandar la nación para Menem todo lo que sea estatal será privatizado Macri dijo lo mismo Millet hace unos días dijo todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer no sé si genera ganancias o valor durante 2023 ejecutaron transferencias y aportes a empresas públicas por un equivalente al 1.22 del PBI esas transferencias fueron para que no suban los precios a los consumidores finales es decir que no se puede imputar eso a ineficencia es una política pública destinada a que los consumidores puedan realmente acceder a los servicios cuando esto se privatice y pongan precios de mercado las tarifas van a ser inaccesibles y mucha gente no va a poder tener ni luz ni agua ni gas ni ninguno de los servicios esenciales y no es chiste el éxito de la revolución de José Alfredo Martínez Ló terrible disculpenme la grosería hijo de puta sanguinario criminal traidor a la patria este infame traidor a la patria tuvo éxito sé que todavía seguimos discutiendo el agujero del mate a ver quien dice no pero el agujero del mate todavía seguimos discutiendo podemos descubrir el agujero del mate donde el cajo está hasta abajo arriba es una cosa de loco compañeros lo público el Estado es público y lo privado es privado por supuesto que el Estado tiene que salir mira ayer estuve escuchando dos horas una conferencia de Putin en Moscú hablando en el parlamento como va a ser estudiota hoy a la noche dos horas dos horas cuarto más o menos las veces que lo aplaudieron de pie y fueron dos o tres veces y después las veces que lo aplaudieron sentado entonces de veces que no hubiera o sea no hay ningún servicio de educación o salud que sea privado no existe pero no los rusos son medios comunes no 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 yo viví en Suiza y cuando tuve una dolencia tuve un grupo de espamos por salir como un boludo con 17 grados bajo cero corriendo con la campera en la mano para que no se ve fuera del colectivo este a la noche estaba se le partía el pecho bueno y teníamos un botón de pánico en la casa yo vivía en una casa común y silvestre alquilada toqué el botón viene el policía que tiene la llave maestra de todas las cosas de todas las casas cuando vos tocas el botón de pánico por ley lo habilitás a qué tipo de traje de tu casa a asistirte a la emergencia porque estás pidiendo estás pidiendo una ayuda a la emergencia y cuando me vio levantó llamó por el walkie talkie y a los 10 minutos estaba el auto con el médico y una enfermera como el tipo le comentó que tenía más o menos ya se venía medio preparado con un para tomarme la cantidad de oxígeno en sangre estaba oxigenando bien le trajeron también una cosa de oxígeno un nebulizador y este bueno el médico me revisó me dice bueno qué falta que nos hagamos una blanca porque el cuadro ya está vamos a evitar que se infecte y entonces llama por teléfono también el tipo me pide el teléfono en esa época no había celular me pide el teléfono y a los 5 minutos vino un tipo también un enfermero que trajo toda la medicación y me aplicaba una pichicata ahí al toque que para evitar las cosas me bajó todas las fiebres me puse atlético y no tenía ganas de salir a correr a la calle pero digo y después estuve estuve con Valenciente casi fuera de Juárez tres días más y cada ocho horas venía una persona que era acompañante terapéutico y era estado acompañarme porque yo vivía solo acompañarme en esa recuperación hasta que recuperaron vino el médico me dio el acta listo se fue toda la banda tasa a tasa a su casa pero digo el asistente al estado o sea la salud pública es inigualable no pagó un sope de nada eso sí pagaba un sueldo por año de impuestos y mejor que los pagara porque nos iba mal pero es una comunidad organizada nadie se salva solo nadie en Suiza se salva solo y con los inviernos que hay menos todavía si no saca la nieve con la pala cuando corresponde el vecino te va a mirar medio furero no es tan fácil una comunidad organizada tiene derechos y también tiene obligaciones es un gobierno de democracia indirecta se elige al presidente como acá republicano pero cada vez que tiene que tomar mandar el DNU o esta boludez que hicieron a la ley tiene que llamar un previsito vinculante una consulta del pueblo el pueblo vota si es viable o no y si no es viable se tienen que guardar la ley ómnibus y el DNU en el bolsillo ¿no? no tirar un aumento bajo camurina a ver qué pasa a ver si lo colgamos igual eso sería delito allá de Basincana de verdad y vamos a hacer una pausa querido Carlos Dimas Mare nuestro operador estoy desde mi casa haciendo este programa de hoy y como tuvimos inconvenientes con el Zoom estamos saliendo como decía en Correntinos y pasamos a transmitir en cadena porque se nos rompió la piola más o menos a mí se me rompió la piola del Zoom y estamos saliendo en cadena por otro medio que es el celular así que gracias a Dios y las comunicaciones los contratiempos son menores así que te pido el tema musical nos entregue el compañero por favor nos entregue el compañero cuando todos sepamos de qué se trata no se va a poder engañar al pueblo nos entregue el compañero nos entregue dolorosa se repite la canción no contentos con habernos entregado nos desfone la doctrina nos entregue el compañero nos entregue el compañero nos entregue el compañero no hay que ponerle el compañero no hay que ponerle el corazón no hay que ponerle el compañero no hay que ponerle el compañero nos entregue el compañero porque son de pedaza de salir encercamos una luz la luz para los necios que no entienden nuestra forma de vivir Los reales parecemos incidentes No aceptamos el olvido y la traición Ya un día les hará juicio de historia Por la noche de miseria y de ambición Nos entregue compañero, nos entregue A la parte hay que ponerle el corazón Chega el bobo, aunque salte la tirada Pero ni tan poder, ni la y Juan Pedro Pero ni tan poder, ni la y Juan Pedro Pero ni tan poder, ni la y Juan Pedro Y bueno, así cantaba el querido bronquiorista Que es compañerazo Y bueno, nada Compañeros, hasta el nuevo Marsejo Terminamos el programa de hoy De los números de Perón Les mando un gran abrazo Perdón por las demoras Y nada Gracias a Carlos Dimare Por sacarlo Los conejos de la galera Una vez más Les mando un abrazo muy grande Como siempre me despido Viva la patria Viva Perón Y nuestro proyecto nacional y popular Que es la revolución justicialista Muchas gracias Y hasta el próximo viernes A las 13 horas en el número de Perón No se olviden que el martes El martes que viene El martes 5 Vamos a estar con justicialismo peronista En el horario de 15 de 17 Muchas gracias Buen fin de semana Que estén bien